Aprende a navegar en océanos tormentosos. El reconocido conferencista Luis Cones dará inicio al ciclo de conferencias Cinex Conocimiento, donde encontrarás las herramientas y soluciones para aprovechar al máximo tus oportunidades de éxito. Vender en Venezuela es posible. Estará cargada de información estratégica y contenido motivacional que te permitirá adaptarte a los cambios en situaciones de incertidumbre. Te esperamos este 22 de abril en el Cinex Sanvil. Entradas a la venta ya. Cinex Conocimiento, con Luis Cones.